Hola, soy Rocío, propietaria de la librería de un papel en Pozuelo Pueblo desde 1975 y este fin de semana vamos a estar en la Feria de Libros de Nuestro Pueblo, en la Avenida Europa, en la caseta número 5 El viernes por la tarde vamos a tener con nosotros a dos grandes escritores y mejores personas a Amparo Trujillo y a Lolo con sus libros que podréis adquirir y llevaros dedicados por ellos además vamos a tener un libro muy especial, Relato de rutas y sueños es un libro en el que todo lo que se recaude va a ir destinado a un proyecto maravilloso que está haciendo la Fundación Gil Gallarre, ayudando a personas con discapacidad intelectual y a sus familias os animamos a que pongáis vuestro granito de arena, adquiráis este libro que además os podéis llevar dedicados por varios de sus autores que estarán por allí y colaboréis con esta causa porque realmente merece la pena además el viernes por la tarde tendremos a partir de las 6 a Ricardo Vila Medina firmando su último libro Disfruta de tus ahorros el sábado por la mañana de 12 a 2 tenemos a Miguel González con su última novela Perder el equilibrio y el domingo por la mañana de 12 a 2 estamos encantadísimas de tener con nosotras a Isabel San Sebastián que también publica nueva novela La Temeraria y que os podéis llevar dedicado por la autora y disfrutar de esa novela tan maravillosa os animamos a que vengáis a vernos y os mandamos un beso enorme ¡Chao!